El Banco Popular Dominicano conmemoró el segundo aniversario de su adhesión a los principios de banca responsable de las Naciones Unidas informando que en el marco de este compromiso ya ha otorgado más de 815 millones en financiamientos para vehículos eléctricos e híbridos dentro de su portafolio de finanzas verdes hasta ECO y en este sentido hasta el momento la entidad bancaria ha financiado un total de 285 unidades ECO para familias y personas y ha firmado 28 contratos de leasing verde para la compra de vehículos sostenibles para empresas el propósito de esta iniciativa internacional es acelerar la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y el acuerdo de París sobre el cambio climático en términos medioambientales uno de los objetivos del Banco Popular es sembrar un millón de árboles para el año 2030 y actualmente tanto por la acción de empleados voluntarios de la organización bancaria como por su red de aliados la entidad bancaria alcanza ya las cifras de 871 mil 463 plantas sembradas una muy buena iniciativa